Hola, buenos días chicos, buenos días chicas, buenos días familias, ¿cómo estamos hoy? Hello, good morning, how are you, how are you feeling today? Un saludo desde el Colegio Bergamín, especialmente hoy para Ángel y Amadú, que ayer nos hicieron llegar los vídeos de sus trabajos. Muchísimas, muchísimas gracias, sabéis que podéis estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook y de nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias. Además, hoy os quiero anunciar que aquellos que os habéis perdido sobre el trabajo que tenéis que hacer, en la página web del colegio vais a encontrar un listado donde cada profesor ha puesto las actividades para que las lleguéis durante estos días. Hoy, ¿cómo vamos a comenzar? Os voy a enseñar mi horario de trabajo, mi rutina de trabajo del día de ayer. Ayer a martes. ¿Y ayer martes sabéis qué hice? Pues mirad, trabajé lengua y lo he coloreado, trabajé en matemáticas y también lo he pintado de amarillo. Son mis retos básicos, lo que tengo que conseguir todos los días. Como el día anterior había trabajo de inglés, ayer trabajé en naturales y sociales. Por supuesto, descansé, comí, me cargué las pilas y por la tarde, ¿conocéis Duolingo? Sí, ¿verdad? Pues yo ayer lo utilicé. 15 minutos para inglés y 15 minutos para francés. Y luego me puse a leer un ratito. Pero recordad, también tenéis que tener tiempo para jugar y estar con vuestra familia. Si habéis hecho esta rutina de trabajo, la web que os enseño hoy os va a ser muy útil. Muchos ya la conocéis. La ha hecho el Colegio de Educación Infantil y Primaria Loreto. Lo mejor de esta web, su organización. Nos va a ofrecer un montón de materiales, desde infantil hasta sexto, para todas las asignaturas. Así que lo que tenéis que hacer es entrar en vuestro navegador y entrar en la web. Mirad, súper bien organizada, por cursos, por asignaturas. ¿Qué tengo que hacer? Elegir la asignatura. Clico. ¿Y qué voy a ver? Voy a ver los libros de las diferentes editoriales. Entonces yo voy a pinchar en el libro de mi editorial. Así los recursos que me encuentre van a estar acordes a mi plan de trabajo. Entonces ahí voy a ver un montón de recursos súper bien organizados. ¿Cómo? Por unidades. Unidad 1, unidad 2, unidad 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí lo estáis viendo. Súper bien organizado. Por unidades. Súper fácil. Solo tengo que decidir qué me toca estudiar hoy, en qué tema estoy y adelante. Aquí vais a encontrar dos tipos de recursos. Unos que os van a ayudar a entender, a comprender los contenidos que estáis trabajando. Y otros que os van a ofrecer retos, actividades, para que veáis los logros que estáis adquiriendo en vuestro aprendizaje. ¿Vale? Yo os animo a que lo utilicéis. Luego una cosita más. Esto lo ha hecho el Colegio Loreto. Y yo quiero aprovechar esto para lanzaros un desafío. ¿Sabéis dónde está el Colegio Loreto? ¿Podéis investigarlo? Bueno, ¿sabéis en qué localidad se encuentra? ¿Cuántos habitantes tiene esta localidad? ¿Sabéis algún dato curioso? Pues bien, yo os reto, os desafío a que os convirtáis en investigadores. Y a que busquéis información sobre el Colegio Loreto. A esto lo vamos a llamar el reto. Ahí lo tenemos, el reto. Así que enviarme vuestras respuestas a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook. Os doy muchísimos ánimos, ánimo con el día y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.